Cuando tienes un buen lugar dentro de la lucha libre, aquí estás para la gente. Te salen amigos de todos lados, de abajo de las piedras. Pero cuando hay una lesión, todo eso desaparece. Fui muy criticado porque decían, ¿cómo vas a bailar si no es un table dance? Los luchadores me decían, oiga, respete la lucha libre. Íbamos a una velocidad de 30, 40 kilómetros en periférico y por atrás llega un carro y nos arrolla. Me sale o me nace una enfermedad ya conocida por muchos que se llama polimiosítesis idiopática, donde no tenía ni fuerza para quitarme mi camisa de mi cuerpo después de entrenar. Me dice, Víctor, ¿reces donde sí? Oiga, pues nada más para informarle que el señor Alfonso Cuarón hace un par de horas vio su casting y le encantó, así que bienvenido es parte de Roma. Si ustedes disfrutan de la televisión mexicana, de la lucha libre, del modelaje, del cine mexicano, seguramente ubicarán a este talento y personaje de la cultura moderna mexicana que todo mundo ubicamos. Aparte es mi amigo, y es un gusto tenerlo con nosotros aquí en La Cosecha. Él es Víctor Roséndez, Latin Lover. ¡Venga! ¡Qué buena presentación, amigo! ¿Te pasaste? ¿Se me pasó algo más? No, no, todo bien. ¿Algo más? ¿Empresario? Todo bien. Un poquito de todo, bailarín, conductor, actor, luchador. ¿Luchador? El mil usos. El mil usos. Hoy está Latin Lover con nosotros y es un gusto que me hayas aceptado la invitación, amigo. Quiero decirte que cada semana yo les pido a mis seguidores que me comenten quién les gustaría que nosotros invitáramos para tener este podcast de Cotorreo Sano, ¿no? Y muchos de los comentarios en las últimas semanas me decían que quería que te invitara. Yo sabía que estabas muy ocupado, que tu agenda te tenía en Monterrey y en Ciudad de México. Y ya cuando te vi un poquito tranquilo dije, ese es el momento. Es un gusto que estés con nosotros y pues gracias por aceptar la invitación. Hombre, a ti por la invitación y siempre disponible para los amigos. Gracias. Es recíproco, ya lo sabes. Me gustaría empezar a platicar en este podcast de todas las cosas que tú dominas, de todas las cosas a las que te has dedicado, pero vamos como en nuestra línea de tiempo de lo que fue Latin Lover hace muchísimos años. Muchísimos años. ¿Fue lucha libre tu primer escenario? Pues no precisamente lo que domino, a lo que le he tirado, que son muchas cosas. Ok. Lo primero fue un grupo juvenil que se llamaba Los Cuates. Ok. Cuando yo tenía 17 años, hace muchos años. Ok. Precisamente aquí en Monterrey. ¿Cuántos años tienes? ¿50 años? Tengo 53. Fue para 54 el 25 de octubre, pero tenía 15, 16, 17 años, que fue lo que duró el grupo, tres años. Ok. Y fue una experiencia muy bonita, viajamos a muchas ciudades, de aquí, de este bello país, y quedamos en segundo lugar en Valores Juveniles, un concurso que se hacía hace muchos años también. ¿Y eso era un concurso de qué? De baile y canto. ¿Te acuerdas del grupo Menudo? Sí. El grupo Los Chamos, los chicos, más o menos así. Ok. Hace muchos años y eso fue lo que me ayudó como a perder ese pánico escénico del escenario, ¿no? Ok. Y me gustaba mucho aparte el baile. En la secundaria, pues, cuando había bailables, pues ahí estaba Víctor, ¿no? ¿Siempre estabas presente? En la preparatoria también. ¿Quién levanta la mano? Pues, yo era el primero, que me gustaba mucho bailar. Y ahí inicié. Ahí fue esa, pues, como dudita, ¿no? De saber qué se siente estar arriba de un escenario. Lo probé y de verdad que sí me gustó, me agradó. Después de eso, ¿pensaste en algún momento, voy a ser cantante o voy a ser bailarín profesional? ¿A eso me voy a dedicar? Sí. No. No, después de eso, me fui a Estados Unidos a trabajar. Órale. Como cualquier persona mexicana que va sobre el sueño americano, ¿no? Ok. Me fui, si quieres, bueno, les puedo compartir un poco de su historia porque estuvo media chusca. Y fue difícil porque yo no tenía pasaporte. Ok. El que tenía pasaporte era mi hermano. Yo trabajaba de gestor de cobranza por cobrador, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 19 años. Ok. Y trabajaba y estudiaba. Y me fui con el pasaporte de mi hermano. Prestado y además sin avisar en casa porque tengo un papá, gracias a Dios, todavía lo tengo con salud y con vida. Muy estricto. Entonces, si yo le hubiera pedido permiso de que me diera chance de ir a probar suerte, hubiera sido un no rotundo. ¿Cuántos hermanos son? Somos seis hermanos, yo soy el mayor. Órale. Dos mujeres y cuatro hombres. Entonces, le platico a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hay un grupito de chavos que, yo era el más chico del gimnasio. Sí. Allí en el gimnasio que nos juntamos, en un gimnasio que estaba en Allende y Guerrero, de nombre Bosco, que ahí han salido muchos campeones, Mr. México y Mr. Nuevo León. Entonces, yo empezaba a hacer mis pininos el ejercicio y conocía a varios cuates que se dedicaban a hacer shows para damas. Ok. Se le conoce como stripper, ¿no? Sí. Show stripper. Y ellos iban a Estados Unidos a trabajar y ganaban dólares. Se iban con visa de turista y allá trabajaban los fines de semana. ¿Y cómo era el trabajo de stripper en Estados Unidos? Pues como lo es aquí. O sea, ¿en una llamada? No, ellos se iban, rentaban un departamento y empezaban a trabajar en los antros. Digo, no antros así de caché ni nada, pero eran dólares. O sea, ¿ya traían sus eventos agendados? Más bien, se iban por temporadas a trabajar en los antros. Y ellos se fueron y cuando regresan me invitan. Yo ya estaba agarrando algo de cuerpo y dije, pues me quiero ir. A mí me gusta el baile y aparte yo vea que estos chavos para mí eran como mis ídolos porque tenían unos cuerpazos y yo decía, yo quiero estar así. ¿Y traían dólares? Y traían dólares y yo me fui y me metí al gimnasio porque yo era muy delgado. Entonces, me metí como para agarrar algo de cuerpo y a los dos años pues ya estaba yo teniendo resultados con el ejercicio. Entonces, me voy, pero no aviso ni siquiera en mi trabajo. O sea, malamente, no se debe hacer eso. Y a los dos meses, pues resulta que yo no tenía trabajo. Los demás sí, pero yo no. Y todos tenían que poner cierta cantidad de dólares por semana. Ok. Pues para pagar la renta del departamento, para el mandado, para todo. ¿Por qué no tenías trabajo? Porque pues no tenía mucho cuerpo y además, pues ellos ya tenían el trabajo seguro. Yo fui como a probar suerte, a ver cómo me iba. Y luego después a ellos también les empezó a faltar el trabajo. Entonces, yo hablaba, como era llamada internacional, ya ves que los teléfonos allá pues son de cuoras, de moneditas, ¿no? Sí. Y yo pues no ganaba mucho. De hecho, trabajaba en un taller de motos, limpiando carburadores, desarmando una moto, limpiando lo que fuera. Ok. Y ganaba mis dolaritos, pero no era mucho. Entonces, yo hablaba por teléfono con mi madre, nada más con mi madre, porque papá no quería saber nada de mí. ¿Se enteró después que te fuiste? No, pues sí, pero dijo, ya no tengo hijo. ¡Ay! Sí, 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 sí fue muy fuerte. ¡Wow! Entonces, le digo, mamá, le hablo rápido para saludarle, para decirle que pues ya no, no hay trabajo y pues no sé qué hacer, me quiero regresar. Dijo, pues tienes que hablar con tu padre. Pues pásemelo. Y como que se tardó un poquito, yo chinga, se me va a acabar el crédito, echándole monedas y monedas y monedas. Y ella me dice, ¿qué pasó? No, dije, esa vocecita ya la conozco. Le digo, papá, pues dos cositas, una los extraño y otra es que pues ya no hay trabajo y mañana me regreso. Dijo, no señor, yo no quiero gente fracasada aquí en casa. Usted dejó su trabajo, dejó el estudio y dejó lo más importante que es su familia sin avisar. Así que yo no lo quiero hasta que venga triunfando. Entonces me quedé, me aguanté el hambre, me empezaron a dar trabajo, entré a un concurso de baile que se llamaba Masos en Action, Músculos en Acción. Y mis amigos, como yo no tenía vestuario, me prestaron un vestuario y ellos sabían que yo bailaba. Pero era un concurso amateur, o sea, chavitos que iban empezando, ellos ya estaban más grandes. Y eso fue en Austin, me gané mil dólares y me gané el derecho a pertenecer a ese grupo. Entonces empecé a ganar 75 dólares la noche. Yo trabajaba de jueves a sábado y aparte trabajaba en el taller de motos y trabajé allá un año y medio. ¡Guau! Ya cuando vine, pues me traje, todavía conservo esa televisión, esa es de madera, de marca Silvana y esas que están en el piso, ¿no? Videocaseteras, VHS, Beta, traje muchos monitos de peluche para mi hermana que estaba muy pequeña en ese entonces. Y bueno, pues llegué, según yo, triunfando, ¿no? ¿Y qué te dijo tu papá cuando llegaste? No, pues me dio un fuerte abrazo y me dijo, cabrón, ¿saliste con la tuya? Le digo, papá se quería probar suerte, dijo, pero así no se hacen las cosas, me dijo. Total, me volví a ir después y me traje una moto, me traje dos motos de ella. Me encantan a mí las motos. ¿Y ya llevabas tu pasaporte ahora sí el tuyo? Sí, ya ahora sí, pero cosa muy, bueno, también lo quiero platicar porque... Yo cuando me fui, pues yo he estado con la que ahora es mi esposa de novio. ¡Guau! Sí, yo duré, duramos cinco años de novios. ¿Cuando te fuiste ya era tu novia? Sí, yo desde los 17 ando con ella, ella tenía 14. ¡Guau! Y yo a los 21 años me casé, ella tenía 19, por ahí. Ok. Y cuando yo me voy, yo era un poquito celoso. Y yo le dije, oye, yo no quiero estar hablando y que digan que andas en tal fiesta o en tal lugar porque pues no me va a parecer, yo estoy acá trabajando. De hecho, yo mandaba dólares y ella me los juntaba porque pues estábamos juntando como para casarnos. Pues en lugar de enviárselos a tu familia, se los enviabas a tu novia. Siempre ha administrado todo ella. Entonces, cuando vengo, pues empezamos a dar un tour con todas las familias del grupo donde yo estaba porque uno de los integrantes del grupo Los Cuates era su hermano, mi cuñado. Ok. Entonces conocíamos a las mamás de todos los integrantes y había cierta amistad. Entonces, en una de las casas que fuimos a visitar, cuando yo llego a Monterrey, una de las señoras me dice, oye, ¿qué carito se la tenía? Yo no sabía que te habías llevado a Nelly, me dice, porque se llama Nelly mi esposa. Sí. Le digo, no, es que no me la llevé. Dijo, ay, ¿cómo no? Dijo, te fuiste tú. Y ella jamás la volvimos a ver. Entonces, ella se la pasaba en su casa. No salía y salía, salía con su mamá. O sea, se la agarró muy a pecho. Entonces, yo cuando vine la segunda vez, regresé para casarme. Y ahí nos casamos. Wow. Sí. Eso quiere decir que, Nelly, tu esposa, desde un inicio, ha confiado en lo que tú tenías como prioridad, que es el trabajo. Sí. Ser exitoso, como te lo decía tu papá. Y, además, respetado tu decisión, que fue difícil, irte a Estados Unidos y esperarte. Sí, me esperó. O sea, eso no cualquiera. Y, además, es la persona más leal, más fiel. Y, bueno, pues, es una amiga que ha estado conmigo. Además, esposa en las buenas y en las malas. Porque ha habido malas, ¿eh? Después te platico, al ratito les platico de todas las lesiones que sufrí ya cuando fui luchador. ¿Qué pasa después de que te casas? ¿Fue una boda, fiesta grande? Me casé en un salón que se llamaba Charleston. Sí. No sé si lo recuerdas, acá por La Purísima. No, todavía no nacías, hermano. No, no, todavía no existía yo. Y este, y el lugar, el dueño de ahí se llama Antonio Quiroga. Ok. Él tenía un lugar también en Pino Suárez que se llamaba Salvaje. Ok. Donde había shows, no de stripper, pero sí de travestis, hombres que se vestían de mujer imitando a un artista. Y el último tenía cierre de strippers, entonces había otro cuate y yo que cerrábamos la noche. Yo trabajaba ahí después de que me vine de Estados Unidos y cuando le digo, oiga, me voy a casar, me dijo, yo te presto el salón del Charleston para que hagas tu fiesta. Wow. Y te voy a regalar el banquete y todo, porque yo era bien chambeador. Entonces, hay mucha gente que dice, me caso o me casé y ya me chingué. ¿Por qué? Porque ya no van al gimnasio y dicen, es que me casé y me dejé. Y conmigo fue todo lo contrario. Yo me casé y tuve que trabajar el doble de lo que trabajaba antes. Trabajaba de destructor de un gimnasio de lunes a viernes y luego cerrando el gimnasio, viernes, sábado y domingo vendíamos hamburguesas afuera de una casita de interés social que todavía tenemos intacta, tal y como la teníamos hace 31 años. Sí, ahí vive uno de mis hijos, el mayor. Wow. Y colombino en muebles de antes y el mismo clima que lo prendes y hace un ruidazo. Sí. O sea, lo has conservado así, tal cual. Lo dejamos como bodega, pero pues no es bodega. A veces nos da un poquito de nostalgia y nos vamos allá a quedarnos un día o dos. Y fue tu primera propiedad. Sí. Y allá afuera batallé un poquito. Te menciono esa propiedad porque en ese entonces eran casas de interés social nuevecitas. Sí. Y todos los vecinos, pues nadie quería que pusiéramos negocio. Y yo puse un negocio, entonces. ¿Y qué vendías? Hamburguesas al carbón. Ok. ¿Y tú las preparabas? Yo estaba afuera en la parrilla y mi mujer haciendo el pan, mayonesa, lechuga, tomate. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Ahí estaba yo de viernes a domingo. Ok. Y cerrando el negocio de hamburguesas a las 12, me iba al antro a bailar. Entonces yo estaba bien movido. Tenía esos tres trabajos. ¿Y tu esposa se quedaba ya en tu casa? Y aparte hacía hojarascas y empanadas y las dejaba en las tiendas de abarrotes. Ajá. Cerquitas de la colonia y en las tienditas y las dejaba a consignación. Ok. Las que se vendían pues eran ganancias y las que no, pues no las comíamos nosotros. Pero así empezamos ahí y yo. Entonces, te platico esto porque cuando te empieza a ir bien, después de los años hay mucha gente que se marea y se olvida quién estuvo contigo en las buenas y en las malas. Y a veces, digo, para uno es muy fácil en el ambiente donde anda, pues enamorarte o conseguirte otra pareja. En este medio es muy común. Sí, pero pues hay que ser consciente de quién estuvo contigo, ¿no? Desde el principio. Bueno, aparte de eso, ¿tienes algún otro consejo, algo más técnico para los amigos varones que nos están viendo? Que realmente, pues ahorita sabemos que es muy común, no nada más en este medio. O sea, realmente todos conocemos personas que a lo mejor se la ven difícil en su matrimonio o nosotros mismos, sabes que tenemos algo de problemas o dificultades, ¿no? Pero ¿tú cuántos años tienes de casado ahorita? Yo tengo 31 años de casado. Después de 31 años de casado, ahorita, en este mundo tan diverso que tenemos, ¿no? Ya no hay complicaciones. Sí. Yo creo que lo más importante es la comunicación. Y en mi caso, el siempre andar fuera, a veces dice, descuidas el matrimonio. No. En mi caso fue todo lo contrario, porque el no estar con tu pareja te hace que reflexiones, que pongas todo en una balanza, que tengas tiempo de extrañar y de recapacitar cuando tienes algún error, porque somos seres humanos, no siempre vas a tener razón. A veces hay discusiones en pareja, como todos los matrimonios o relaciones, y a veces uno tiene la culpa. Pero uno es hombre y a veces no quiere aceptar los errores. Y cuando te vas y ves que tu mujer no te dice buenos días, no te dice buenas noches, dices, algo anda mal. Ya te la sabes. Sí, dices tú, no, la regué yo. Entonces llegas a tu casa con mucho más ganas de estar con tu mujer. Oye, y me llama la atención pensar que tu esposa estaba tan decidida casarte contigo que no le importó o ni siquiera a lo mejor pensó que le podrían dar celos tu profesión, ¿sabes? Porque es una profesión que se puede prestar. No, nunca fue así. De hecho, después puse un gimnasio con el tiempo aquí en la Colonia Moderna, que se llama Latin Gym, ya tenemos 23 años con él. Y yo me llamaba Cristian cuando yo bailaba. Tienes que poner un nombre artístico, ¿no? ¿Y cómo decidiste el Cristian? Pues nada más, pues dije Cristian, me gusta el nombre de Cristian. Ok. Y a veces hablaban al gimnasio. Ok. Ahora ya son redes sociales, pero antes era hablar por teléfono, ¿no? Sí. Y decían, oiga, quiero un show para una despedida, un cumpleaños, pero quiero que venga Cristian. Y ella decía, ah, pues Cristian te vale más, ella me vendía más caro. Ok. Entonces, no había problema por eso. Mientras entrara Lana, ella me vendía. Sí, claro. Se encargaba de los shows. Ok. Pero era un show como, yo digo familiar, porque estaba mi cuñado, estaba mi hermano. Sí. Y dos amigos no agraviando en el grupo, entonces el grupo se llamaba Los Latin Lovers. ¿Y todos estaban así, mameis, como tú? Sí, hacían ejercicios, sí, todos. El grupo se llamaba Los Latin Lovers. Los Latin Lovers. ¿De ahí viene Latin Lovers? De ahí viene el nombre de la lucha libre de Latin Lovers, así es, amigo. Ok. ¿Cómo llegas? Bueno, ¿hay algo importante en tu carrera antes de la lucha libre? A lo de stripper. ¿Sí? Va muy relacionado. Va muy relacionado. ¿Cómo llegaste a la lucha libre? Bueno, trabajando en otro gimnasio, en Zaragoza, hay un restaurante que se llama Trigo Limpio, donde venden cosas así nutritivas. A un ladito había un gimnasio que se llamaba Gran Fraternidad Universal, de los mismos dueños de la tienda, y yo trabajaba de instructor ahí. Entonces, pues yo, aparte de instruir a la gente, tenía mis personalizados, que me pagaban una lanita por semana y yo los traía en friega a ellos, nada más a ellos. ¿Cómo se utiliza ahorita? Sí, exactamente, pero antes no se hacía así. Antes ellos te ayudaban por abajo del agua porque a ti te contrataban por ocho horas. Y dentro de esas ocho horas, cuando no había gente, yo le decía a los socios, si quieres que yo te traiga a mente a esta hora, que a esta hora te puedo atender. Ok. Y dentro de esos socios que yo manejaba, que entrenaba, había un promotor de lucha libre, el licenciado Carlos Elizondo. Ok. Entonces, un día me dice, oye, ¿te gusta la lucha libre? Yo no sabía a qué se dedicaba, yo sabía que era abogado. Y le digo, pues no tanto, ¿por qué? Dice, porque yo soy el promotor de aquí de Monterrey. Yo traigo a todos los luchadores de la Arena México y de la AAA. Y te echa el ojo. Y me dice, ¿te gustaría ir a un evento de lucha libre? Le dije, pues, ¿qué va a ser el domingo? Le digo, pues nada. Dijo, pues ve, me regaló cuatro boletos. Tuvimos una pareja, mi mujer y yo, ya estaba yo casado. Ok. Y fuimos a la Plaza de Atoros Monumental. ¿Tenías hijos? Perdóname. Tenía un hijo. Tenía un hijo. Tenía un año mi hijo. Y tú dijiste, ya tengo un hijo. Y fui a verlo, sí, dije, no. Y en primera fila. Y fue tanto lo que salí yo así sorprendido. Pero, nunca había un alfiler en la Plaza de Atoros Monumental Monterrey. Ok. O sea, no sé si está en la universidad. Sí, pero llenísimo. Entonces, en la lucha estrella, me acuerdo, como si fuera ahorita, estaba alguien que para mí nunca fue estrella de lucha libre. Fue un fenómeno. Y como fenómeno, yo creo que cada 10 o 20 años sale un vampiro canadiense. ¿Te acuerdas de él? No, la verdad no. Un luchador. Le decían el vampiro canadiense. ¿En qué año era eso? En el 92. Yo nací en el 91. Por eso no me acuerdo. Bueno, había otro luchador de nombre Conan, pero no Conan el de Multimedios. El cubano. Ok. Era un cubano. El primer Conan. Sí, un cuate exageradamente musculoso. Ok. Y un ícono de la lucha libre que ha representado dignamente a la lucha libre mexicana en todos los países donde se han presentado mil máscaras. Sí. Él es una institución de la lucha libre. Y esos tres, con ellos tres estaba lleno. Entonces, yo, eso fue un domingo. Y el lunes que voy al gimnasio me dice, ¿qué te pareció la función? Le dije, no. Digo, vengo sorprendido. O sea, el poder que tienen los luchadores, la lucha libre, ¿no? De reunir a tanta gente. Yo creo que después del fútbol está la lucha libre. No es ni el béisbol, ni el básquetbol. La lucha libre. Yo creo que es algo de nuestras tradiciones, ¿no? Aquí en México. Sí. Todas las familias vivimos en algún momento una pelea de lucha libre en televisión. Amigo, es parte de la cultura mexicana la lucha libre. O fuimos en algún momento. Porque yo cuando era niño yo fui a las luchas de Guadalupe, las de Pueblo Nuevo. O sea, claro que llegué a ir a lucha libre. Entonces, pues yo le comento a él, le digo, oye, no, mis respetos. Me dijo, no te gustaría ser luchador. Ya tragué esa libre así, pero fuerte. Y porque me empecé a visualizar a Río Don Rín. Y digo, no, es que... Digo, mira, para ser luchador tienes que parecer luchador. Y tú el cuerpo ya lo tienes. Yo ya había competido tres veces. Ya había ganado tres títulos de fisiculturismo. El Mr. Monterrey. Bueno, Mr. Nuevo León en 1989. En el 91, Mr. Monterrey. Dos títulos y después gané otro ya siendo luchador. Entonces ya tenía cuerpo yo. Entonces le dije, pero es que tengo un hijo y tengo mucho trabajo. Las hamburguesas, el gimnasio y los shows. Me dijo, yo te voy a regalar una beca. Te voy a poner un maestro y te voy a pagar el gimnasio. Y empecé a entrenar en la Arena Solidaridad. Aquí en la Nuevo Repueblo. Ok. Con un maestro que ya falleció. Un paz descanse, Jesús Rojas, el Vasco. Él era referee. Y después con otro luchador que también ya falleció. Por ejemplo, Blue Fish, un luchador que era muy fuerte y era muy, muy demasiado estricto. O sea, nos pegaba y nos hacía que nos vomitáramos de tanto ejercicio. Wow. Y debutó yo en una película, como quien dice, armada. Un día llegan a la Arena un promotor de cine con el señor Carlos Moreno, que era el dueño de la Arena Solidaridad, que también ya falleció. Y para el entrenamiento yo estaba entrenando con puros profesionales, pero yo pues estaba totalmente novato. ¿Todavía no...? No, no debutaba, no debutaba. Entonces dice, muchachos, a ver, maestro, para el entrenamiento. ¿Se pueden quitar la camisa? Y nos quitamos todas la camisa. A ver, des una vuelta. Y yo dije, caray, estamos como en la exposición, ¿verdad? Y viéndonos a ver. Y ya, este, se ponen a platicar ellos. Dice, el Víctor, cuando termines y te bañes, pasas a la oficina. Y ya, pues, así pasó. Entonces, dijo, ¿viste a la persona que estaba hace rato conmigo? Le dije, sí. Digo, es un productor de cine. Hay una película, un videocon, que se llama El Ángel de las Américas, que están grabando, y él quiere que tú dobles al actor, al protagonista. Pues, le gustó tu cuerpo, ¿no?, para que se vea bien el actor. Entonces, esa lucha se llevó a cabo en una función en el parque de béisbol de Saltillo, Coahuila, la ciudad vecina de aquí de Monterrey. Ok. Pero se le avisó a la gente, al inicio, que iba a haber una lucha actuada y que ellos actuaran normal. Si usted le quiere ir al Ángel, que es el enmascarado, adelante. Si le quiere ir al Rudo, que es el de máscara negra, usted apoya el que usted quiera. ¿Y a ti quién te tocó ser? Pues, yo era el Ángel de las Américas. ¿Y traías...? Máscara, capa, botas blancas. Todo. Todo. Ok. Hermoso el traje. Y yo, esa lucha, me tocó entrenarla, armarla con Rick Patterson, un luchador canadiense que mide más de dos metros. Que después luchó, si la gente, la familia luchística me está viendo, sabrán de quién se trata. Luchó como Leatherface. Ok. Salía con una sierra y la prendía. Y el corredero de niños, porque pensaba que le hicieran amuchar las manos o los pies. Y sí, corría, no. Digo, la sierra no funcionaba. Ok. Era el ruido nada más. Entonces, todos los niños corrían y lloraban. Él era el malo. Entonces, salió también esa lucha armada, coreografiada. La ensayamos como tres semanas. Que cuando bajo, uno de los que me quitó a mí la máscara, que yo usé máscara, cuando debuté como Latin Lover, un luchador que se llama Sangre Chicana, me dijo, oiga muchacho, le fue muy bien con la gente. Usted tiene carisma, me dijo. Entonces, el licenciado Carlos Elizondo lo escucha y dijo, este cabrón ya está listo. Digo, no sé si puedo decir cabrón, pero ya lo dije. Adelante, amigo, no pasa nada. Este, ya está listo para luchar. Y a la siguiente semana, me meten en una lucha real. De verdad. Con los infernales. MC1, Pirata Morgan y Satánico. O sea, lo peor de la lucha libre, hablando de luchísticamente. Ajá. Y ellos ya venían de México, ellos estaban en la Plaza de Toros, en el vestidor y los veía que estaban cambiándose y platicando. Y yo, señor, buenas noches, buenas noches. Oiga, es que ya sigue nuestra lucha. ¿Tú quién eres? Me decía. Le digo, Latin Lover. Ah, Latin Lover. Y un día, y ese día llegó el promotor y le dice, oiga, a este muchacho lo quiero ser ídolo local. Así que ahí se los encargo. Es ahí se los encargo. ¿Qué significaba? No, pues era déjenlo bien, pero para ellos hay mucho celo en el trabajo, ¿no? Entonces ahí se los encargo. Sí, no se preocupe, lo vamos a dejar muy bien, le dice. Pero sarcásticamente hablando. No, fue una noche inolvidable, hermano. Literal. Porque ya seguía nuestra lucha y yo le decía al señor, ¿qué vamos a hacer? Hasta que lo harté al señor, al satánico, y me dice, pues, ¿cómo qué vamos a hacer? Pues, luchar, ¿o qué no sabe? Le digo, pues, es que nada más he luchado una vez. Pues, eso va a ser arriba. Usted nada más pare oreja. Haga lo que yo le digo. No, pues no me decían nada. Y nomás escuchaba yo los sillazos. Ah, sí, me dijo, tírate. Y yo me tiré y se quitó y me fui sobre las sillas. Acabé yo, de ahí me fui al hospital. ¿Qué te pasó? No, no, todo golpeado. Me abrió la cabeza con un sillazo. Por atrás me dieron el sillazo. O sea, después con los años entendí que no puedes pegar a alguien por la espalda. Cuando ya eres un luchador profesional, sabes que tienes que cuidar al oponente. Hay reglas dentro de la comisión de boxe y lucha, por eso a veces la gente dice, ¿está armada? No, está armada. Pero tan fácil es de que alguien se tire y yo me quite y pueda perder la vida por mi culpa. Claro. Es un trabajo y hay reglas. Y ahora ya está todo regulado. Por ejemplo, si tú, Irving, te tiras una plancha y yo me quito y te llego a causar una lesión por mi culpa. ¿Por qué te quitaste? Sí. El tiempo que tú estés fuera de trabajo es el tiempo que yo no voy a poder trabajar en ningún lugar. Me paran el tiempo que tú estés fuera. Entonces, ahora te tengo que esperar. Digo, me va a doler el golpe a ti también, pero tengo que ser profesional y aguantar tu peso. Pero conmigo en ese entonces se quitaban. Y en el vestidor me decían, oye, no, pues la tienes que volarte demasiado. Y ya en el domingo, la repetición en la televisión, yo veía cómo claramente se hacían así a un lado. Y yo desde la tercera cuerda, hermano. Sí, después de... ¿Estaba tu esposa en esa pelea? Y mi hijo. En todas esas mi hijo estuvo con ellos. De hecho, sobre los meses ya no llevaron a mi hijo porque el niño, cuando veía a su papá, se mordía las uñas y se sacaba sangrecita ahí entre los dedos y las uñas, de los nervios. Y hasta que una señora le dijo a mi esposa, oiga, el niño trae sangre en los dedos y el niño con los dientitos se ponía nervioso y se empezaba a comer las uñas. Le dije, no, ya no lo lleves. Entonces, después de ahí, yo tiré la toalla. Yo le dije al licenciado Carlos Elizondo, esto no es para mí. Por un lado voy a cultivar mi cuerpo en el gimnasio y por otro lado, aquí me lo desgracian estos cabrones. ¿Me lo están madreando todo? Sí, me están golpeando por todos lados y no me sé defender. Entonces, tiro la toalla y le digo gracias. Me dijo, pues ni modo. Dijo, era una oportunidad para ti, pero te entiendo, dijo. Te aventé demasiado rápido al ring. ¿Y económicamente era conveniente? No, sí estaba bien. El sueldo era buen sueldo. O sea, no lo ganaba en un mes, no ganaba lo que ganaba en una lucha. Bueno, en una semana, porque me pagaban por semana. Entonces, voy al estacionamiento después de que ya renuncié y me alcanza Rubén Juárez, un señor, y siempre lo voy a decir porque a él le debo mucho. Él le decían, fue conocido como el Expreso del Norte, un luchador de Monterrey, pero que fue conocido internacionalmente dentro del pancrasio luchístico, como uno de los mejores luchadores. Y me dijo, oiga, oiga, ¿dónde va? Y estaba subiéndome ya al carro. Y le digo, pues ya. Dijo, es cierto lo que me acaba de decir el licenciado, que ya renunció. Dijo, usted tiene altura, tiene peso, tiene cuerpo. Su imagen se ve bien, vende. Tiene carisma con la gente. ¿Sabe usted que tienen, que hay luchadores que tienen más de 10 años esperando una semifinal y no pasan de la segunda a tercera lucha? Que son los que abren las luchas, las funciones de lucha. Que casi tienen que luchar sin público. A usted lo están metiendo por su peso, con las estrellas, lo están rozando con ellos. Usted está estelarizando carteles. No sea tonto. No desaprovecho esta oportunidad. Es que me golpean. Pues así como vienen los golpes, así regreselos, me dijo. Entonces me picó el orgullo. Empecé a entrenar más fuerte y yo creo que me peleaba más en los vestidores que arriba del rincón ellos. ¿Cómo pasaba eso? No, pues era de, oye, pues te pasaste con el sillazo. Le digo, señor, usted me pegó en la primera caída y yo se la regresé en la segunda. Sí, cabrón, pero no va por la espalda. Le digo, exactamente, usted me pegó por la espalda. Bueno, pues ¿cómo lo quieres arreglar? Le decía, pues como usted quiera. Y ya me estaban golpeando. Entonces yo me paraba y igual se los regresaba. Pues yo soy de la colonia moderna, hermano. O sea, no, tal vez en ese entonces no era un buen luchador profesional, pero se había metido en las manos. Ok. Y nunca me he dejado. Mi padre siempre ha dicho que el piso no pasamos. Ok. Entonces, nunca se deje de nadie, mi hijo. Le digo, bueno, va. Y espérate, y a todo esto, tu papá estricto que me contaste hace unos minutos qué decía. No, él contento, él le iba a las funciones. Mamá decía, mijito, ¿por qué te estás golpeando? Y te pegaron muy fuerte. Le digo, mamá, es show. Pero yo le decía eso para que no se mortificara. Pero se te dolía. No, claro. De hecho, don Pedro Guayos me decía, usted nunca diga que es show. Porque un día, cuando usted se queje con su esposa, le va a decir, no te estés quejando, esto es show. Entonces, tú, si te duele, di que te duele. Si no te duele, dile, no te preocupes. Como es, mi latín. Me decía don Pedro Guayos, en paz descansa. Pero, te digo, me golpeé muchas veces. Y se calentaban los ánimos en el vestidor. Y te agarrabas, nadie se metía. Y al último, quien ganara o no, te tenías que dar la mano. Porque hoy luchabas aquí, mañana en Laredo, y luego Matamoros, Reynosa, Piedras Negras, Acuña, o si no, Tijuana, Mexicali, Ensenada. ¿Con el mismo? Pues a lo mejor no con el mismo, pero de esas cinco luchas a la semana, te tocaban tres. Órale. Entonces, no podías estar así con que, hijo de tu madre, me las vas a pagar. ¿Y las luchas en el vestidor son con las mismas reglas? No, no, es ahí, quien vive como puedas y con lo que haya. ¿Neta? Sí, así es. Guau. Entonces, estuve varias que contar, pero digo, no te voy así con quién, pero gracias a Dios me fue bien en eso, entonces empecé a agarrar respeto. Oye, ¿terminan siendo amigos después de tanto chingazo? ¿Sabes qué amigos? No, pero vienen siendo parte de tu familia, es más, me atreveré a decirlo que convives más con ellos que con tu propia familia, porque viajas con ellos, duermes en una habitación, te toca de pareja compartir una habitación. ¿Con el que ibas a pelear? Sí, trae máscara y te dice, a ver, cibernético, vas con el latín, te vas a la habitación y llegas al hotel, al lobby, te dan las llaves. Es que la gente no lo entiende, o sea, es como Julio Esther Chávez cuando peleaba, no se iba a pelear con Óscar de la olla en la calle, o sea, era un contrato y arriba se daban en la madre, pero abajo, pues, son personas comunes y corrientes. ¿Y cómo la llevabas en el mismo cuarto? No, pues a veces a uno le gustaba la fiesta, entonces, y yo, híjole, quiero apagar el sonido o les gustaba la bebida, pero yo, cuando empiezas a hacer cartel, cuando te empiezas a ser famoso, empiezas ya a pedir tus cositas, yo decía, denme en una habitación sencilla, y yo pago la diferencia, porque yo me llevaba mi arrocera, yo preparaba mi alimento, sobre todo cuando íbamos a ranchitos o pueblitos donde tú pedías una pechuga y dices, no, aquí es pura alita y muslo, así, aquí no hay pechuga, así menos, este, este, más tu comida, sí, hervida, no, aquí todos con aceite, entonces, pues yo como mi imagen siempre fue traer un calzoncito de corazones y cosas así, pues tenía que cuidar mi imagen, de hecho, uno de mis grandes amigos, bueno, tuve varios, mis mejores amigos fueron el hijo del perro y Héctor Garza, mi compadre aquí de Monterrey, en paz descansa los dos, pero otro con quien me llevé mucho fue con el cibernético y él entró, yo me identifico mucho con él porque él entró como yo, le pasó lo mismo, entró después de años de que yo entré y lo trataban igual, o sea, le querían hacer bullying todos y estaba enorme, le decían, oye cabrón, con ese cuerpo tú puedes matar a uno, o sea, no tengas miedo, no, es que no, no te dejes, entonces yo lo defendía y cuando iba a México, su mamá nos preparaba cinco o seis pechugas así en una olla y un kilo de arroz y cuando venía a Monterrey iba a entrenar al gimnasio y de aquí nos íbamos en mi carro a Laredo, a Matamoros, nos cuidábamos, ¿no? y me la pasaba bien pero fueron 23 largos años, yo conocí cada rincón de este bello país. ¿23 años de lucha? De luchador. ¡Wow! Y conocí muchas ciudades de Estados Unidos y fuimos cuatro veces a lejano oriente a Japón a representar la lucha libre mexicana, obviamente hubo muchas lesiones, muchas lesiones. ¿Cuál fue la peor de tus lesiones? Yo podría decir que fue la de ligamentos cruzado de rodilla porque estuve ocho meses fuera pero yo creo que la peor la sufrí en Boston, Massachusetts en una empresa que se llamaba la WWF, ahora es la WWE y fue ante un luchador mexicano, allá te cuentan el tiempo, te dicen como la televisión allá, igual que aquí pero allá pues tienen los tiempos ya contaditos patrocinadores y de todo, te dicen vámonos y tú como estés tienes que terminar la lucha, ya no es más tiempo, aquí no, aquí te vas con los aficionados y te sientas y vuelas y termina la lucha cuando quieras o cuando escuchas a la gente que ya está bien prendida y dices es momento de irnos, ya prendimos a la gente que es el trabajo del luchador pero allá prendas o no prendas a la gente cada lucha tiene su momento y su tiempo. ¿Y son las mismas reglas? Perdóname. Muy parecidas. Se parecen. Pero el refiere dijo vámonos y yo todavía quería ejecutar un lance entonces te das de cuenta que me subo en tu cuello para hacer un hurra carnana y cuando me voy para atrás para meterme sobre sus piernas él se sienta entonces mi cuello caí sobre mi cuello y hizo todo esto y perdí el conocimiento y me llevaron al hospital y ¿y quién tuvo la culpa? Él porque se precipitó o sea si era el final pero espera déjame subirme a hacer esto y ya terminamos y pues no me cuidó se sentó todo su cuerpo y el mío arriba de mi cabeza y se hizo todo esto hacia atrás iba así entonces me llevan al hospital y me acompañó a tu horgarse paz descanse mi compadre y el doctor dijo las próximas 12 o 24 horas no recuerdo son muy importantes trata de que no duermas ¿quién va a estar contigo? y dice Héctor pues yo dijo bueno que no duerma para nada porque cuando se relaja el cerebro es cuando se puede inflamar y puede haber un derrame entonces me regresaron no sé qué ciudad yo ahí terminé mi gira ya no pude seguir luchando o sea traía una lesión en las cervicales pero él compadre y compadre y compadre en el autobús y yo me despertaba y otra vez y con los relajantes musculares también pues casi estaba yo ¿te querías dormir? sí, dormido y él me cuidó yo creo que fue la más de las más fuertes obviamente se me rompieron mis bíceps los dos tendones ligamentos tríceps también me rompieron con un rodillazo mi nariz tabique tobillo muchas otras que no considero no sé no hubo necesidad de cirugía con terapia física rehabilitación tuve pero ahí es donde te das cuenta Irving que cuando tienes fama cuando tienes imagen cuando tienes dinero cuando tienes un buen lugar dentro de la lucha libre aquí estás para la gente te salen amigos de todos lados de abajo de las piedras pero cuando hay una lesión todo eso desaparece o sea no hay nadie y verdaderamente quien está contigo en esos momentos es tu familia es por eso que yo me casé y tengo una familia maravillosa digo no somos perfectos pero somos una familia y siempre voy a estar con ellos yo vivo para ellos y tu esposa me imagino que era igual de doloroso para ella verte así o sea llegabas a tu casa y llegabas madreado ¿sabes por qué me retiré? me voy a adelantar tantito ahorita platicamos de lo que quieras porque hace seis años me operaron por quinta vez de la rodilla de la misma rodilla y dijo doctor no tienes cartílago hay que ponerte glucosamina hay que inyectarte un gelecito que va entre el cartílago y el menisco para que funja el trabajo y haga el trabajo del cartílago porque te vas a acabar los meniscos y si te vas a retirar ya pues eres candidato a una prótesis pero si no si te pongo una prótesis te la vas a acabar en dos años y eso es para 15 años le dije no pues prótesis no quiero entonces ya estaba yo a punto de terminar mi terapia y los promotores es que esos promotores son unos hijos de la chingada cuando yo me retiro pues nadie me veía allá verdad y cuando saben ellos son olfatean todo saben que estás a punto de empezar y te dicen mi latín oye te quiero para Tijuana Mexicali Ensenada Guadalajara pero hay que hacer una buena promoción el regreso de Latin te la pinta bien bonito y tú dices pues los siete meses donde te acabas lo que tienes ahorrado porque no generas y con cuatro hijos es por eso que puse el gimnasio me voy a trazar tantito para que más o menos la gente me entienda yo empecé obviamente a los 25 años chavo pero me lesionaba mucho porque no sabía caer no sabía luchar entonces cada que me lesionaba lo que yo había generado pues me lo acababa en consultas medicamentos tratamientos ni siquiera poder estar en las hamburguesas porque pues uno hacía ruedas con muletas por las rodillas entonces mi padre me decía oye pues que clase de trabajo es ese o sea ganas lana ganas bien pero pues te paras dos meses y te acabas lo que tienes ahorrado pues tengo hijos y yo sí pues entonces piensa cómo generar y en qué generar mientras tú estás considera eso que te puedes lastimar porque tienes la seguridad que vas a subir con bien pero nunca sabes cómo vas a hojar de un ring entonces pusimos el gimnasio nos costó un huevo o sea comprar el local fincar son tres pisos y sobre todo equiparlo ¿no? que está ubicado en? Félix, Gómez y Violeta en la Colonia Moderna ok y ahí este pues mientras yo me rehabilitaba comíamos de ahí o sea lo puse como una entrada extra y te ponías a trabajar lesionado pero podías entrenar y después de muchos años cuando me retiré esa entrada extra pasó a ser la entrada fuerte para la familia el consejo de mi padre super sabio entonces volviendo a lo del gimnasio a lo de la lucha estaba yo en tu casa después de 23 años tratando otra vez de volver a luchar y los promotores me decían ¿no? oye la tiene que ser un regreso y así mi hijo el más pequeño escucha y cuando cuelgo le digo a mi esposa voy a empezar en Tijuana Mexicali Ensenada de ahí me voy a Guadalajara y luego Chilpancingo Acapulco ya tenía el mes lleno de fechas y ahora sí a trabajar pero ya quería yo ganar lana y mi hijo me dice papá el más chiquito tenía como 10 años ¿ya tenías a todos tus hijos? sí el más chiquito de mis hijos tiene 18 y el más grande el que me hizo abuelo tiene 31 ok ¿cuándo te vas a volver a lastimar? pues no sé cabrón le digo no soy mago pero porque esa pregunta me dice es que cuando tú te lastimas es cuando tú estás conmigo en casa y juegas nada se me quisieron salir las lágrimas me quebré o sea por un lado yo quería alargarme a la calle a generar pero por otro lado mi hijo estaba triste porque sabía que ya no me iba a ver no sé en cuántos semanas o meses yo dije cuánto dinero puede uno generar o cuánto dinero tiene que tener uno para estar completo para que no le falte nada a mi familia ahora el dinero es importante pero vale la pena salirte y no estar con la familia porque yo cuando empecé a luchar me perdí muchas cosas importantes de mis hijos graduaciones fiestas donde iban disfrazados Halloween muchas cosas ¿y lo sientes? sí o sea no me arrepiento porque les di una mejor calidad de vida y aparte pues existía la tecnología de las videocámaras pero no es lo mismo ver en la comida el video de tus hijos en la graduación que estar ahí presentes de hecho el más grande un día digo no todo es mil suerojuelas un día que yo le llamé la atención porque le habló de una manera inapropiada a su mamá ay mamá ya no me estás diciendo nada dijo oye cabrón a tu mamá no le haces así digo tú qué papá tú nunca estás aquí tú por qué me regañas la que me debe regañar es ella o sea perdí autoridad con el mayor le dije ¿vale la pena? no vale la pena entonces le dije a mi familia en ese mismo momento porque ya me estaban ya tenían como dos años chingue mi chingue mi chingue me diciéndome ¿cuándo te vas a retirar? cada vez se tardan más en recuperarte las lesiones ya es momento o quieres acabar como acaban todos y yo dije bueno pues es que yo soy el que genero y que traigo la comida aquí a la casa ya no va a haber esa entrada entonces cuando me dijo eso mi hijo le dije a ver voy a cumplir estas fechas que me acaban de dar y se acabó la tinlobre en la lucha ¿y te cuidaste más en esa gira? no di el 100 porque quería que me recordaran como un cuate atrevido arriesgado y que siempre se entregaba el 100 al público ¿y era una gira de despedida? nunca hice una gira de despedida ¿la gente no supo que era? nunca nada más dejé de aparecer y los promotores hasta me doblaban el sueldo porque querían una fecha wow y dije no hermano yo le prometí a mi familia de hecho un día sentado en la casa de ustedes les dije este día cumplo con la fecha con la última este mes y ya no hay más pero entonces ¿qué iba a pasar con Latin Lover? ¿el gimnasio? Latin Lover ya estaba trabajando en la televisión por ese entonces ya había es que mira cuando eres una persona te lo voy a decir y se va a escuchar mal pero observador por no decir inteligente tú sabes bien que todo lo que empieza termina y todo lo que sube baja claro y que son por etapas ¿no? y hay que vivir las etapas a plenitud pero saber decir hasta aquí ¿verdad? ya no puedes tirarse más la liga así es entonces yo veía que iban haciendo estrellas de lucha libre cada quien tenía su imagen el perro guay su imagen eran unas botas peludas y nadie podía usar las botas del perro guay la máscara de octagón era la máscara de octagón y nadie podía hacer usar la máscara de octagón cuando yo empecé fui muy criticado porque la gente decía los mismos luchadores decían no mames ¿por qué estás bailando? porque yo bailaba y me quitaba mi ropa y me quedaba con el calzón de lucha libre era mi presentación pero era como un momento de perder mis nervios porque yo sabía subía todo estresado y nervioso más cuando sabía contra quienes iban a ir por ejemplo contra los dinamitas eran unos señores de rancho que te ponían la mano aquí y te traspasaban la espalda de esos que se te quedan de rotazos te reventaban el pecho entonces decía bueno pues voy a disfrutar el momento déjame bailar ponían mi canción y la gente explotaba y sobre todo las mujeres entonces fui muy criticado porque decían ¿cómo vas a bailar si no es un table dance? algunos luchadores me decían respete la lucha libre aquí no es un antro no es un table dance aquí es lucha libre cabrón me decían digo es que mi presentación pues sí pero bailar la casa de ya sabes y agarraban más coraje entonces yo seguía bailando y les bailaba enfrente y todo después de cuatro años amigo la gente adoptó el personaje ya le decías a la gente donde estuvieras hoy hay un luchador que baila a Latin Lover y después de cuatro años en cada pueblito que yo iba había un Latin Lover no un nombre no el nombre pero alguien que lo hacía alguien que lo hacía igual que yo y yo en vez de darme coraje decía órale y ese don Pedro don Pedro Aguayo que digo don Pedro como si todos supieran quién es pero bueno el perro Aguayo todo el mundo sabe quién es o quién fue el señor me decía cuando te empiezan a imitar latín es cuando te empiezas a ser ídolo me decía deja que te imiten el sol sale para todos entonces pues yo me sentí orgulloso ¿no? pero yo vi que mi propia empresa empezó a sacar luchadores con el mismo estilo más jóvenes y muy baratos que dijo ya nos pegó este estilo sí pero los metía como grupo los Spice Boys los Barrio Boys ah ya no era de uno eran de cinco no eran cinco montoneros para uno solo dije no pues dije yo creo que es momento de estar buscando otras oportunidades en otro lugar ok en otro giro porque a ellos ah y aparte los metían a ellos cuando me publicaban a mí yo les decía al promotor yo no te pido que no los pongas ponlos pero cuando los pongas a ellos no me programes a mí yo porque tú eres muy listo tú quieres que la gente venga a verme que yo meta a la gente en la arena y que los conozca y ahí mismo que los conozca y al rato así cuánto vale la tiempo 10 pesos ellos pues los cinco por cinco pesos pues dame mejor a los cinco claro le digo yo sé que es ley de vida y así va a pasar sirves aquí te tiene no sirves te dan una patada en el trasero entonces empecé a hacer me tenia una oportunidad para hacer novela con Juan Osorio ¿cómo llegó esa oportunidad? pues estaba yo en una función de lucha y me timbré el teléfono ¿fue la primera vez que tuviste acercamiento con la televisión? la primera vez que entré a la televisión con Juan Osorio con Juan Osorio una novela que fue muy polémica porque ahí hubo divorcios relaciones ¿cuál era? velo de novia ok ahí fue lo de New York con Bobilario exacto Santa Marina con Susana González y pues yo como los sanguitos nada más viendo sin decir nada y novato en el ámbito sin actuación entonces pero yo como siempre tratando de digo la bandera blanca ¿verdad? de paz y tú viendo y observando todo todo no era actor pero aprendí ¿y cómo llegaste con Bobilario? perdón con Juan Osorio pues te digo que me marcan y me dicen oye hablamos de parte de Juan Osorio no sabía quién era el señor ese es un productor de una novela que estaba trabajando en Televisa ya está al aire la novela pero hay un papel que quisiéramos que usted lo interpretara ¿y cómo? ¿por televisión? ¿te vieron? porque yo ya era latin lover en la lucha ya tenía un marketing tenía imagen tenía todo ¿y las luchas se transmitían en Televisa? sí ok entonces me metieron a mí en su momento me metieron a Cuauhtémoc Blanco también en una novela Juan Osorio esos productores que agarra al que está ahorita de moda sí y si no sabe actor no le hace le genera rating y vámonos yo aproveché ok aproveché y este había un director que se llamaba Sergio Jiménez paz descansa y él les decía a los actores aprendan de este muchacho dijo él en la hora de comida porque ahí en Televisa en el CEA donde estudian los actores los chavos hay un gimnasio yo en lugar de irme a comer me iba al gimnasio porque como tenía tres o cuatro escenas pues yo me la pasaba en el camerino comiendo pero tú no pasaste por el CEA sí después años después sí o sea después de actuar después de actuar volví a las luchas y más fuerte que nunca porque ya la lucha no solamente iba a los aficionados a la lucha libre sino las señoras que veían las novelas claro el promotor decía Latin me estás llenando las arenas y ya cobrabas mucho más y le decía pues sí pero échale más al sobre entonces me pagaban más ok o sea ese sí fue un regreso a la lucha entonces ah no yo estaba a la par wow hasta valer en la novela y estaba también acá ok y mis compañeros unos que otros felices otros no tanto pero bueno oye ¿y no te querían dar más fuerte porque? al principio no porque eso no fue un golpe grande que dio Latin Lover ok el golpe fuerte fue bailando por un sueño pero ya te platico de eso como en el 2005 más o menos eso fue exactamente fue en 2005 pero después de ahí vino lo de Solo para Mujeres ok yo tenía mi grupo los Latin Lover pero yo quería estar en ese grupo entonces pido una oportunidad para estar en ese grupo ¿y quiénes estaban? estaba Manuel Andetta estaba Marco Méndez Roberto Azad El Muñeco Eduardo Rodríguez el ex esposo de Vanessa y estaba también Poncho de Nigris de hecho Poncho saliendo de Big Brother lo meten a la lucha pero como tú ya lo conoces que es medio especial llegaba él así ya sabes peinando no se lo daba a la gente y todos le querían dar para sus chicles ¿no? yo como sabía que era regio yo no lo conocía ok pero yo le decía no se pasen de lanza con este cabrón porque no sabe meter las manos entonces yo lo defendía y yo le decía tienes que llegar más humilde oye aquí o sea ese terreno no lo conoces llegas al vestidor y ni buenas noches pues entonces está complicado ok y arriba del ring no te van a dar ni la hora le digo no te van a avisar nada entonces yo le decía yo hago esto Poncho y tú ya nomás lo tapas y ya le refiere que cuente ok y pues tú vas a hacer aparte ha sido un equipo sí él y yo ok pero pues yo hacía todo ok porque no sabía entonces él se dio cuenta que lo tenían ganas pero él se juntaba conmigo tenía ahí protección ok no porque yo fuera un cuate super fuerte o que les iba no pero ya lo sabías ya tenías 20 años tenía un lugar y un respeto por parte de mis compañeros ok entonces eso era como un escudo para él ok y él me dice oye yo veo que cada que entras al ring pues la gente como te grita las mujeres fíjate que yo estoy en un grupo que se llama Solo para Mujeres estaban ensayando todavía no lo lanzaban no dice y yo creo que ahí entrarías bien tú entonces me da el teléfono de Mayer yo le hablo a Mayer Mayer me manda por un tubo no se conocían Sergio Mayer no me dice latin lover que eres exótico o que me decía o sea como luchador gay le digo no 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 le digo no pues como no veo la lucha le digo ah es que estoy con Poncho ah no pero ya estamos completos me decía entonces le digo Poncho oye fíjate que pasó esto dijo háblale a Alexis Ayala le hablo a Alexis Ayala que era su socio y él si le gusta la lucha libre dijo latin como no cabrón si yo sé quién eres tú entonces que bailes y que las viejas todas digo las viejas las mujeres todas él grita así te dijo así me dijo él yo le dije no digas viejas ni mujeres ok y luego me dijo bueno pues cuando vengas a México ajá avísame para tener una plática le dije si quieres el lunes dijo tienes vuelta le dije no dijo no porque vas a gastar le digo no importa porque yo sabía que ya estrenaban en un mes y medio entonces me voy el lunes me reciben estaban en el SEA todos ensayando y él platico con él porque estaban todos ensayando y él estaba fuera y ya cuando se acaba el ensayo le dice Mayer mira él es latin lover es un cuate que lo conoce mucho la gente y Mayer hace cuenta que me escaneó así de pies a cabeza ¿cómo ves? le dice Alexis para el grupo y me dice no es que pues ya estamos completos son seis titulares son seis suplentes y aquí estamos los doce o sea tendría que faltar uno de los seis y los seis suplentes para que tú tengas una oportunidad le digo no pues si quieres dime algo que me pueda ilusionar ¿verdad? le digo pues es que mira aparte y lo tengo aquí y siempre se lo recuerdo pero también se lo agradezco dice tienes tres cosas en contra una no eres actor y aquí son puros actores otra vives en Monterrey y yo no puedo pagar viáticos ni hotel ni nada y tendrías que estar viviendo aquí y la otra y la más importante es que debutamos estrenamos en un mes y medio ya casi están listas las doce coreografías y pues tú pues no sabes absolutamente nada le dije pues si tú me das oportunidad de perdido ver los ensayos yo me quedo dijo no pues quédate entonces yo lo que hacía agarraba una silla y me iba un salón como el que tienes aquí lo ponía para no estorbar en la esquina yo me subí ahí y con una videocámara yo grababa el ensayo de espalda y yo rentaba un hotel un cuarto de hotel en el hotel San Martín que está en Garibaldi es una zona peligrosísima pero pagaba 150 pesos la noche ya imagínate qué clase de hotel dormías ¿eh? ¿haz de cuenta que ibas a dormir? llegamos a dormir a media cuadra estaba un gimnasio y a media cuadra había una fondita donde una señora por 200 pesos me preparaba tres pechugas y un kilo de arroz todos los días y era eso de lo que comía porque tenía que estar en forma y mi esposa así me decía tú tienes tu propio gimnasio tienes tu lugar en la lucha libre ¿qué le andas viendo la cara a este señor? si ya te dijo que no hay oportunidad para ti y que es que yo quiero estar ahí entonces uno de los coreógrafos era Juan Carlos Casasola lo conoces de Guerra de Chistes que él estuvo en la primera temporada pero después se descuidó y todo y pues ya nada más coreógrafo y él me decía a mi latín yo sé que bailas y sé que este cabrón no te quiere mucho Mayer porque están completos pero mira te voy a dar un tip tú como los leones viejos los leones no cazan los que cazan son las leonas y los viejos se van sobre el animal más débil porque ya no puede caminar entonces tú fíjate quién es el más güey para bailar y grábate la posición para un día que llegue Mayer y que pregunte por ti yo te voy a decir mi latín qué posición te sabes si tú mira le apuntas así a discreción así paz él directo y me dices que él y yo lo voy a sacar y vas a demostrar lo que tú sabes porque yo pues no podía bailar ahí pero llegaba al hotel a las 12 de la noche conectaba la videocámara en la televisión y empezaba yo a ensayar otras dos horas imagínate no era mucho el sacrificio digo no solamente de bailar sino estar fuera de tu casa y no luchar porque tenía que estar ensayando todos los días ya tenías tus cuatro hijos ¿verdad? ya estaba revisado ya están grandes sí todos pues un día llega Mayer ¿cómo van? sí ¿y cómo van Nalgón? me decían Nalgón no sé por qué pero me decían Nalgón y este pero ¿y de quién era la posición que te aprendiste? ya no estaba ahorita aquí es un chileno que se llama Carlos Ballard ok muy galán muy guapo buen cuerpo pero tenía dos pies izquierdos no bailaba mucho ok y era actor tenía todo lo que pedían pero lo tenían atrás o sea no era de las puntas porque las puntas eran los que más carrera tenían y que bailaban mejor entonces él como se equivocaba mucho vas para atrás y le digo pues la de Carlos Ballard tampoco me fui sobre sobre el protagonista ¿verdad? este ¿qué posición te sabes Milán? y le digo pues la de Carlos Ballard dijo a ver salte Carlos a ver vamos a ver Nalgón como andas y empiezo a bailar y dije pues aquí pues toda la carne al asador ¿y ya te la sabías? sí y así una de más mayor ¿cuál más te sabes? no pues esta a ver y yo solito sin los demás no tenía yo punto de referencia yo solito le bailé dos canciones ¿cuántas te sabes? dice Cosa Sola y le digo ya me hice la mitad y faltaban tres semanas o sea en tres semanas me eché seis canciones pero de tres minutos o sea es una digo los que saben de baile saben que no es fácil aprender una coreografía entonces dice bueno muy bien nos vamos a Cancún faltando dos semanas para el estreno y regresando abrimos los mensajes de texto y Mayer dice los espero en Televisa San Ángel ¿quién sabe manejar motos? y pues todos dijimos yo, yo, yo íbamos a grabar una entrada para el programa de Adal Ramones otro paisano de aquí en Monterrey que se llamaba Otro Rollo no sé si lo recuerdan ese programa sí conocido por todo México exacto bueno ahora lo que les voy a platicar mucha gente se va a acordar de eso pues fue muy desagradable y muy lamentable agarramos las motocicletas todos íbamos a una velocidad de 30 a 40 kilómetros en periférico y por atrás llega un carro y nos arrolla y desgraciadamente en ese accidente muere Edgar Ponce y cinco más resultaron heridos yo a mí no me tocó nada pero escuché el golpe yo iba a un lado adelante y cuando veo volar pedazos de moto y motos completas y cuerpos de compañeros le aceleró la moto todo o sea dije me va qué pasó quién sabe de hecho pensé que uno de mis compañeros Eduardo Rodríguez como cuando empezamos a jalar las motos salir de Televisa él iba haciendo caballitos yo le decía oye güey dale tranquilo estamos todos aquí somos 12 y vas a golpear a alguien pero él es muy así atrabancado cuando se escuchó el golpe fuerte dije este cabrón ya se ensartó con alguien pero no era un cuate que venía tomado que ni siquiera hizo nada por esquivar a las motocicletas nos estuvimos en el carril del centro ¿qué hora era? eran como las 10 de la noche y nos estampó tuvo un paro respiratorio estallamiento de bíceps falleció Edgar Ponce y los demás resultaron heridos después de dos semanas de estar pues con esa terrible noticia me habla Mayer a Monterrey y estaba acá y me dijo Latin vas a estrenar y desgraciadamente a raíz de ese accidente se abrió una oportunidad para mí porque yo no iba a estrenar no estaba contemplado pero yo estaba tratando de hacer mi luchita al estreno fue Fernando Colunga Jorge Salinas uña y mugre de Sergio Mayer y Alexis Ayala y cuando terminamos el show pasan pues imágenes de Edgar Ponce cuando los ensayos y yo me quebré todos pero yo no paraba de llorar porque el último como un homenaje en las pantallas gigantes pasaron eso y llegó el vestidor y no me callaba yo no me callaba y Fernando Colunga me dice Latin ¿por qué lloras? pues no viste cómo te fue con la gente deberías estar contento le digo no pues por lo de Edgar dijo sí pero hermanito disfruta este momento te fue muy bien en la particular fue mucha gente de la lucha libre que después yo tuve broncas con Mayer porque sacaba la función de lucha de solo para mujeres y él con solo vender las fotografías instantáneas Sergio Mayer es un genio o sea a lo mejor como persona tiene su carácter pero es muy inteligente es muy buen empresario el de las puras fotos que vendía con el público que se quedaba el último a tomarse las fotos nos pagaba la nómina y todo lo que entraba era ganancia entonces ponía siete sillas tres de los chavos otros tres acá y en el centro la mujer que se iba a tomar la foto pero algunas mujeres eran como aficionadas a la lucha entonces decían yo nomás quiero con Latin y yo les cerraba el ojo a mis amigos como diciendo que huele cabrones aquí está Latin y no me querían y no me querían ah de hecho Jorge Selena le dijo ya ves como te funcionó Latin y eso que no lo querías le dijo en el estreno a Mayer y Mayer bueno no es que no lo quisiera no lo conocía pero bueno bienvenido entonces nos tomamos digo no sé si me estoy alargando o no no adelante no tienes prisa ¿verdad? no vamos a ir a entrenar un rato pero al ratito ¿a quién entrenas más o menos? como a las a las seis total bueno pues ya me tomo las fotos y ya estando ahí escucho a Mayer decir no ya viste la línea que maneja Latin o sea es que pues iba señoras a lo mejor de la tercera edad a lo mejor delgaditas gorditas morenitas blanquitas de todo tipo y él pues las que iban a ver a Sergio eran sus amigas que él les regalaba a los boletos que estaban en primera fila pero yo le decía y eso que wey o sea las que vienen a verte a ti te están esperando que termines para que tú las invites una copa o a cenar no te gastan un boleto ni te compran un boleto por una foto y las personas que se toman fotos conmigo son las que te van a ganar a ti y de ahí les pagas a todos incluyéndome a mí porque era cierto pero él era así como de ay ya viste la línea que maneja el latín como que él manejaba otra línea de mujeres pero pues eso que sí entonces ahí empecé en solo para mujeres y de ahí me sale la oportunidad otra llamada para invitarme al reality bailando por un sueño 2005 2005 te conoce todo México gracias a este concurso sí fue un reality show yo creo que el primero de baile que rompió por todos lados todo el mundo lo vimos todos sabíamos o supimos quién era Latin Lovers porque si no lo conocías en ese momento te lo metían hasta por las orejas hasta la sopa salía yo exacto y ganaste amigo y ganamos y fueron tres concursos que gané a veces digo ¿por qué no lo voy a decir? si me costó un huevo ganarlos porque realmente eran ensayos reales o sea no era una telenovela donde lo actuaban ¿sabes? o sea en reality show fíjate que yo siempre he dicho que el que es perseverante y que siempre tiene actitud positiva y que no deja nada a medias y que siempre lo que hace lo hace al 100 no te queda ningún remordimiento yo cuando competía en el fisiculturismo yo me preparaba al 100 y gracias a Dios tengo tres primeros lugares pero mi primer competencia quedé en quinto y me supo a primera a primer lugar porque nunca había competido entonces competí no sabía posar no sabía agarrar dieta quedé en quinto agarré una medalla pero yo como si hubiera sido el primero y entonces cálmate es el quinto o sea ni siquiera tienes el podio o le hace quinto lugar y me fregué a cinco más ok pero hay gente que no hace no da al 100 ajá y siempre te queda la dudita en tu cerebro de que si hubiera dado al 100 tal vez se hubiera quedado en mejor lugar aquí pasó lo mismo amigo me invitan la negociación estuvo media tensa porque me ofrecían 2.500 dólares por semana ok por domingo que yo pasara y la librara y yo no quería pero no era por la lana yo estaba en solo para mujeres entonces me hablan y me dicen oye por qué no es un evento donde vas a brillar y te van a te vas a dar a conocer va en un lugar estelar el domingo en la noche es el horario top de la televisión digo es que mi sueño era estar en solo para mujeres y aparte tengo un contrato firmado con Sergio Mayer ah tienes un contrato firmado con él yo no sabía que ellos llegaban sociedad con Mayer y le hablan a Mayer estábamos en un viaje rumbo a Dallas en una casa móvil todos los chavos unos iban jugando cartas otros iban viendo las películas pero digamos yo me sentía dije ahora si voy a ganar dinero porque le invertí mucho gimnasio te digo comida hotel y todo entonces le hablan a Mayer y Mayer si señor no señor si señor y no señor y dije este güey quien le está diciendo señor si es don Sergio Mayer verdad y cuelgan me dice oye cabrón que le dijiste que tienes un contrato firmado conmigo quien es le digo que dice que te valga es un ejecutivo de Televisa le digo es que pues que no quiero ir dijo te vas a ir no le dije no me digas eso o sea no he trabajado yo y estoy ganando y no contigo dijo Latín te ofrecieron 2500 yo te consigo 3000 pero vete mañana le digo no y la gira dijo olvídate de la gira cuando tú vayas a ese lugar a ese proyecto ganes o no ganes cuando regreses vas a tener tu lugar aquí yo te lo prometo y aparte a mí me vas a meter más gente me dijo él estaba viéndose en su negocio él dijo claro que sí vamos a ir a Latín entonces le dije yo que no y él ofreció a Manuel Landeta y a Eduardo Rodríguez pero los ejecutivos dijeron no queremos que venga a Latín entonces me dijo Latín te vas y yo puta madre y eso era porque tú no dimensionabas lo que era no porque decía un concurso de baile ya estoy bailando aquí y aquí o sea no es lucha libre en la lucha libre te pagan pero te golpean aquí lo más que te pueden hacer es que te acaricien un brazo una mujer sí o sea ganando dinero fácil haciendo lo que me gusta que es bailar y aparte un show profesional o sea no te pueden tocar más que te digo los brazos había un número el último cuando te untaban chantillín o te ponían aceite ya sabes menen o algo así y acepté ok y ganamos wow y ahí me sale bueno antes de que me saliera lo de muévete lo que quiero decir es cierto o sea lo que no hice como luchador en 15 años de ganar de un peso a dos aquí en tres meses que duró el reality de un peso llegué a ganar 10 pesos o sea con esto te digo todo o sea y yo no les quería cobrar a los promotores sino ellos me dicen Latín quiero esta fecha le digo ay la tengo ocupada no bueno la otra también la tengo ocupada tenía toda la agenda llena bueno ¿cuántos están pagando? no pues 5 pesos te doy 6 no hombre no es eso no hombre 7 Latín le digo hermano es que ya la tengo 8 bueno 10 le digo bueno ándale 10 se me abrieron muchas puertas ahora ya no ahora tengo que hacer casting ahora me dicen deje sus datos cualquier cosa nosotros le llamamos y nunca te hablan verdad o a veces sí pero antes yo no hacía casting me hablaban ¿crees que fue el pico de tu carrera o ha sido el pico de tu carrera esos años entre 2005 no quisiera decir eso porque a veces cuando piensas que ya viste lo máximo la vida te sorprende o el de arriba te sorprende que fue hace algunos y luego viene otro golpe y dices no este es el el mejor momento que de esto me estoy acordando hace 3 años tú por lo que tú me estás diciendo ya habías tenido un acercamiento en el cine hace muchísimos años sí y cómo llega el siguiente acercamiento al cine llega en uno de los momentos más difíciles de mi vida ¿por qué? porque después de tantos años azotándome arriba de un ring tratando de mantener mi cuerpo con una buena imagen me sale o me nace una enfermedad ya conocida por muchos que se llama polimiositis idiopática donde no tenía ni fuerza para quitarme mi camisa de mi cuerpo después de entrenar donde tenía temperatura escalofrío sudoración todo el tiempo donde mis músculos se rompían con una facilidad donde me iba deteriorando poco a poco así duré tres años y vi muchos les platico esto porque no solamente es hablar bonito de lo que me ha ido sino también las cosas que me han pasado que son difíciles ya estaba yo retirado de todo ya no tenía fuerza para nada vivía en San Antonio Texas y me la pasaba acostado la mayor parte del día yo le decía a mis hijos sálganse papá pero no yo me siento muy cansado y no salía vi como unos de siete a diez médicos internistas y nadie me pudo ayudar un día fui a un gimnasio en México ya súper deteriorado o sea yo me agarraba de los aparatos para trasladarme un aparato a otro pero yo no dejaba ese estilo de vida que lo adapté hace muchos años que es el ejercicio y cuando voy al baño se acerca una persona y me dice Víctor latín le digo sí hola contigo le digo pues nomás déjame terminar de hacer el baño y dije es medio rarito ahí viene a espiarme y dice no no si te espero fuera y ya hasta levantó las manos y se fue y ya cuando salgo me aborda y me dice es que he estado viéndote este cuando vienes a México cada vez que te veo veo tu salud más deteriorada tu semblante tu color de piel veo como pierdes tonificación muscular y veo que estás enfermo ¿qué tienes? me dice ¿tú no conocías a esa persona? no no lo conocía lo había visto uno o dos veces pero un socio más me dijo yo soy doctor médico internista con una especialidad en medicina crítica yo estoy atiendo pacientes de los que están en la línea divisora entre el bien y el más allá o sea la muerte le dije yo la verdad no sé que tengo nadie me ha me ha podido diagnosticar me pasó su teléfono en un par de días fui a su consultorio nunca me cobró un peso nunca le pagué nada o sea él no quería pero decía que él era le gustaban mucho las artes marciales y le gustaba mucho el judo y decía que yo tenía varias derribadas que hacían la lucha libre de lucha olímpica y él era fan de la lucha libre y te ubicaban por la lucha libre sí dice no mi mamá de hecho después se casó él ya es grande se casó con otra persona que también es doctora y en su boda yo saqué a bailar su mamá y su mamá ya pasó mejor vida pero dice le hiciste el día de mi mamá ese día porque yo la saqué a bailar y la señora no bailaba desde que yo creo que tenía su esposo que era viuda pero bueno lo que voy es que me hizo varios estudios y me dijo vamos a descartar cualquier cosa dice a lo mejor tienes un problemita como cuando un carburador está tapado de un coche que le quitas una piedrita del carburador y la máquina empieza a funcionar muy bien a lo mejor tienes una especie de cáncer que apenas empieza porque dices que tienes como dos años así le digo sí o prefiero que tengas un cáncer y quitártelo a que no sepas qué es y que sea un cáncer y que vaya a crecer y que vaya a ser después demasiado tarde yo nada más escuchar la palabra cáncer me moría de la angustia me dijo vamos a hacer un examen de cáncer me infiltraron un líquido super helado por todo el cuerpo me metieron en una cama con muchas luces no me acuerdo qué tipo de estudio es pero cuando ya me dan el sobre se lo doy a él yo no lo quería abrir dije peligro dirían que tengo y nada más de saberlo me voy a morir más rápido sí pues te sugestionas sí claro y me dice negativo y puta ya la libré y me dijo vamos a hacerte el examen del VIH madre pues me porto bien pero pues uno nunca sabe ¿no? y el examen del VIH me lo hicieron igual le entregó el sobre negativo me dijo ahora te vamos a quitar un pedazo de músculo de tu pierna más arriba para que no se vea y me hicieron una biopsia y ahí me dijo sabes que tienes que parar inmediatamente hacer ejercicio hay una enzima que se llama CPK que es la que regula tus músculos y normalmente tiene que estar entre 150 y 200 unidades y tú la traes a 4 mil dijo hay rompimiento de fibras musculares así y tu corazón Víctor para que te ubiques es un músculo y si llega a haber un rompimiento de una fibra a tu edad es un paro fulminante entonces me empezó a recetar cortisona altas dosis de cortisona amigo inmuran una especie de medicamento para cáncer y otro que se llama metrotexate digo no lo vayan a utilizar ustedes si tienen ese problema es bajo receta cada paciente necesita su tratamiento y su dosis personal pero me hice un coctel y después de dos años yo me inflé y hacía bicicleta caminaba y cuidaba mi alimentación pero los efectos secundarios de la cortisona son muy fuertes es inflamación te hinchas retención de agua sudoración hasta la presión te sanas así y después de dos años sane pero en esa enfermedad me llega el casting para la pregunta que tú me haces de la película de Roma que fue ganadora de cinco óscares nada más digo porque fui parte de él salí tres minutos pero salí salí señoras y señores salí wow y me mandan a hablar me dice el manager de Maribel Guardia que es mi hermana le mando un beso con mucho cariño si ve la entrevista y me dice amigo hay un casting para mañana urgente para la película de Alfonso Cuarón Roma la quieres hacer y yo pues no me sobraba la lana pero ahí decía yo pues es que no tengo trabajo pero ¿dónde es en México? no le dije sí ¿y físicamente cómo estabas? no mal mal o sea no estabas como ahorita no, no sé ejercicio entonces voy y lo hago y me tenía que regresar porque lo hice el jueves volé todo el jueves estuve yo estudiando en el departamento en México el viernes hago el casting me dicen lo mismo de que cualquier cosa nosotros le hablamos gracias y me voy al departamento a preparar maleta porque me regresaba porque el sábado festejábamos 50 años de casada de mis padres en la casa de ustedes entonces yo era el anfitrión y me habla Rubén Rojas al manager me dice ¿ah ti ya te hablaron? le digo ¿quién? ¿no te han hablado de la oficina? no ah pues te van a hablar y de repente entra una llamada y digo pues me están hablando de un número que no conozco dijo ah bueno cuelga mi llamada yo creo que han de ser ellos le digo ¿pero qué? dijo tú contesta ahorita hablamos y luego ya me contesto corto la llamada y era Nicolás Celis uno de los productores ejecutivos ok socio de Alfonso Cuarón me dice Víctor ¿es donde sí? oiga pues nada más para informarle que el señor Alfonso Cuarón hace un par de horas vio su casting y le encantó así que bienvenido es parte de Roma puta madre wow o sea me acuerdo y me dan ganas de llorar porque tenía como dos años sin trabajo enfermo y todavía estaba enfermo y este y dije no mames o sea ya ves que dicen cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas digo ah ¿y cuándo empezaría? el lunes empiezas tienes tu primer llamado ¿y tú tenías fiesta? sí le digo oiga es que no se no te puede decir le dije no o sea sí gracias a Dios pero mis papás están primero ¿verdad? digo trabajo como quiera y le digo no pues es que tengo que irme a Monterrey dijo bueno se va pero nosotros lo vamos a regresar o sea nosotros te vamos a pagar tu boleto entonces viene la fiesta el sábado y el domingo pues el sábado el domingo me fue en vivo diseño de imagen vestuario personificación del personaje y el lunes ya estaba grabando ya en esa huelcó wow o sea todo fue tan rápido que no me la creía y no había hablado de sueldo entonces le hablo a Jorge Salinas y a Jorge Santa Marina digo oye güey fíjate que voy a estar no mames ¿en serio Latin? sí con Alfonso Cuarón pero no hemos hablado de sueldo ¿cuándo cobro? güey gratis no cobres me dice vas a ser dirigido por Alfonso Cuarón o sea wow no no cobres le digo ¿cómo no voy a cobrar? bueno dice lo que te quieran pagar entonces oiga este sobre su sueldo no hemos hablado ya cuando estaba yo allá ¿ya habías hablado? es lo más importante yo cruzando los pies así ya ah y no no eso fue es broma y este dice oye ¿qué le parece tanto? no pues la suma pues nada mal le digo no perfecto ¿era más de lo que esperabas? no mucho más wow sí había presupuesto ¿y eran tres minutos? no no dije tres minutos pero tampoco te jales esa compadre fueron como cinco o seis minutos ah bueno fue el doble sí el doble y este le digo no está perfecto y bueno pues empezó esa bonita experiencia y luego después de que grabas ¿cuánto tiempo pasa para que venga el madraco? pasan dos años para edición y para presentación ¿qué en eso? ¿hiciste algunos otros proyectos en los que? en ese tiempo me curé ajá y empecé a trabajar en Televisa en varios proyectitos y activé mi gimnasio viajé que nunca hemos mi mujer y yo nunca hemos malgastado el dinero siempre lo hemos ahorrado y hemos invertido en varias cositas ok entonces ahí vivimos y y pues estábamos bien ya no y aparte pues cuando tienes salud lo tienes todo claro y de ahí pues yo ya quería que se estrenara porque dije cuando se estrene van a salir varias cosas y si se estrenó y después de que te digo que se ganó sin Coscal me sale la oportunidad para grabar Falsa Identidad 2 wow para Telemundo y Netflix y bueno eso es parte de lo que me ha pasado durante estos 53 años de vida wow si amigo gracias por abrirte de esta manera no sé si en algún momento habías contado tanto detalle de lucha libre tu carrera en televisión ahora en cine que viene para Latin Lover pues antes que nada gracias a ti hermano y no me he abierto tanto porque las personas que me entrevistan siempre entran esas preguntas y aquí más que obviamente sé que eres un excelente entrevistador pero más que todo eres mi amigo entonces me dejaste ser gracias amigo y yo le platico a la gente lo que he vivido y solamente quiero como dejar un mensaje de que cuando se quiere hacer las cosas se puede perseverancia actitud y siempre me dicen que sigue pues hace poquito mira aparte de la línea de suplementos pues obviamente publico fotografías donde me veo según yo todavía viene a mis 53 años pero no para presumir el cuerpo sino para decir a esta edad usando estos suplementos te puedes ver bien y alguien en mis publicaciones porque tengo abiertos los comentarios me puso oye ya deja de subir esas fotos que no te has dado cuenta que tus mejores tiempos o tu mejor momento ya pasó yo leo todos los comentarios o sea yo no sé de que nada más le da el like o contesta a los artistas yo leo todos y a todos tú manejas tus redes yo soy el único responsable de mis redes entonces le dije a mi hija oye mi hija mira lo que me puso usted cabrón le voy a contestar dijo no contestes pero si me dejó como recapacitando y este y ojalá vea esta entrevista porque le quiero contestar por este medio adelante viendo esa pregunta bueno más bien este comentario que tú dijiste que mis mejores años ya habían pasado creo que estás correctamente equivocado y te voy a decir por qué tengo 53 años y tengo salud que es lo más importante tengo mis papás vivos y con salud tengo unos hermanos maravillosos tengo unos hijos excepcionales los cuatro tengo una mujer una mujer en toda la extensión de la palabra como esposa y tengo un nieto que no sabes es el amor de mi vida estoy en plenas facultades físicas y mentales antes a lo mejor ganaba un poquito más dinero tenía más juventud pero no tenía lo que tengo hoy entonces esto que estoy viviendo ahorita este es mi mejor momento contestado ese comentario que me hizo esa persona digo no sé el nombre y se me grabó pero yo creo que como te dije hace ratito cada etapa tiene su momento y yo la vivo a plenitud cada una de ellas dijiste tú ya pasó tu mejor momento o cuál fue tu mejor etapa la que estoy viviendo ahorita es la mejor wow gracias por por esta hora y media hora y media de contarme absolutamente todo antes de de despedirte a todas las personas que vienen aquí conmigo les pido por favor que me dejen un pequeño homenaje y recuerdo de esa carrera tan importante que yo considero muy exitosa y en este caso no nada más yo sé que muchísimas millones de personas que te han seguido amigo que consideramos que eres muy exitoso porque este es un recuerdo para mí personal y además de que es un recuerdo que se va a quedar grabado lo voy a guardar con muchísimo cariño porque te admiro te respeto tuve la oportunidad de trabajar contigo en un pequeño proyecto de tus 53 años de vida y aprendí muchísimo aprendí de latin lover del artista y sobre todo de la gran persona que eres que no necesitaba yo que me dieras una hora y media de tu tiempo para saber que eres un excelente ser humano amigo así que crees que me puedas regalar una firma hombre hermano encantado muchas gracias esta es tuya o esta alguien de sus bebés no esta es mía bueno después me regalas una de esas porque se me hace que una de estas le va a quedar a perrín a perrín te la voy a hacer te la voy a hacer lo conoces verdad si claro es bulldog francés verdad si esta yo la voy a colgar en una galería que tengo en uno de nuestros tomarretos si donde las personas que nos visitan lo pueden ver ah ok y además se pueden tomar una foto con él así podemos acercar a tus fans con esta firma tuya enhorabuena amigo que sigan los éxitos igualmente y muchos saludos a toda tu hermosa familia igualmente muchísimas gracias sabes que te admiro y además te quiero y te agradezco todo lo que me has enseñado hombre aquí estamos y gracias por esas pequeñas pero muy aprovechadas pláticas por mi dentro de los cortes comerciales donde me dabas consejos y yo los aprendía oye y espero les voy a platicar a la gente que en algún momento podamos trabajar nuevos juntos de hecho lo estoy tratando de convencer para que trabaje conmigo que volvamos a ser compañeros pero bueno ya el tiempo lo dirá ya pronto lo veremos gracias gracias por todo amigo gracias gracias a todos ustedes por ver este video de la cosecha yo creo que es uno de los más largos que tengo acá en mi canal de youtube en esta temporada en la que estoy haciendo aquí en mi oficina colaboraciones con mis amigos quieren ver a alguien más escríbanlo aquí debajo suscríbanse y denle follow a mi amigo latinlover cuáles son tus redes en instagram como victor latinlover y en facebook latinlover oficial él lee todos los mensajes y los inbox y los contesta él mismo ya lo saben proposiciones indecorosas no ya no eso ya no ok gracias amigos gracias suscríbanse activen la campanita y nos vemos la próxima semana en un episodio más de la cosecha gracias latinlover gracias y la manita para arriba y gracias